¿Qué tal a todos? Son las 11 en punto de la noche, qué alegría saludarlos. Estamos en el sorteo número 4777 de su Lotería de Manizales. Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2022 y a esta hora saludamos a las autoridades y a los delegados que nos acompañan en esta noche. Por la Alcaldía de Manizales, Inspección de Precios, Pesas y Medidas, el doctor Renzo Javier Piedraíta. Por EMSA Lotería de Manizales, la directora técnica Diana Marcela, Jurado Osorio. Por la Oficina de Control Interno de EMSA Lotería de Manizales, el ingeniero Mauricio Giraldo Quiceno. Por el concesionario de apuestas permanentes, su suerte, la delegada Gloria Patricia Suaza. Muy bien, y extracámaras, pues ya habíamos sorteado los primeros ecos, sorteamos el seco número 30 al sexto seco. Justo en este momento procedemos a sortear esos cinco secos restantes y por supuesto es el premio mayor de la Lotería de Manizales que desde hace algunos meses aumentó en la cifra de 2 mil millones de pesos. Usted está visualizando los resultados de esos ecos, sintonizando la señal de su canal regional favorito, de su canal Telecafé. Recordarles la importancia de que si se perdió alguno de esos ecos o por supuesto pues también se perdió el resultado de ese premio mayor de la Lotería de Manizales, pues mañana jueves usted puede ingresar a la cuenta de YouTube de la Lotería de Manizales, también buscar en todos los buscadores de Google, pues para saber cuáles son esos resultados, a ver si usted es alguno de los afortunados de esos 30 premios secos o por si el contrario es el feliz ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales. Son dos mil millones de pesos que están en juego y como siempre todos los miércoles la cita muy puntual a las 11 en punto de la noche para que usted y pues todos conozcamos cuáles son esos resultados. Así las cosas, vamos a sortear entonces el quinto seco. Es un seco que tiene un valor de 100 millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir 100 años al lado de nuestra gente en Lotería de Manizales desde 1922, cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 8, 1, 6, 1, de la serie, 0, 30. Quinto seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 81, 61, de la serie, 0, 30. Cuarto seco por 100 millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de 2 mil millones de pesos, 30 premios secos sin más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Gracias. Gracias. Cuarto seco de la Lotería de Manizales, también por 100 millones de pesos para el número 7, 4, 6, 2, de la serie, 212. Cuarto seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 74, 62, de la serie, 212. Seco número 3, por 100 millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados, compra mañana mismo la Lotería de Manizales por solo 10 mil pesos el billete, está a 2 mil pesos la fracción, empieza a vivir la vida que siempre soñas. Tercer seco de la Lotería de Manizales, tercer seco de la Lotería de Manizales, hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2022, para el número 8, 3, 6, 4, de la serie, 193. Tercer seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos, para el número 8364, de la serie, 193. Segundo seco por 100 millones de pesos, Lotería de Manizales desde 1912, cumpliendo los sueños de todo un país, gracias Colombia, y pues para este año 2022 estamos celebrando esos 100 años al lado de nuestra gente. Segundo seco de la Lotería de Manizales, de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos, para el número 5, 1, 2, 1, de la serie, 0, 65. Segundo seco de la Lotería de Manizales por 100 millones de pesos, para el número 51, 21, de la serie, 0, 65. Primer seco por 200 millones de pesos, ahora tendrás la posibilidad de ganarte un premio mayor de 2 mil millones de pesos, o qué tal este premio seco de 200 millones que corresponde a ese primer seco de la Lotería de Manizales, así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste, compra la Lotería de Manizales y cumple tus sueños. Primer seco de la Lotería de Manizales por 200 millones de pesos, para el número 08, 8, 5, de la serie, 0, 55. Primer seco de la Lotería de Manizales por 200 millones de pesos, para el número 08, 85, de la serie, 0, 55. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los televidentes, quienes a esta hora sintonizan la señal de su canal regional Telecafé, saber quién es el ganador de ese premio mayor de la Lotería de Manizales, son 2 mil millones de pesos que están en juego, y usted puede ser el próximo afortunado, recordarles la importancia de que siempre compre el billete a su lotero de confianza, y el sorteo de la Lotería de Manizales se hace todos los miércoles a las 11 en Punto de la Noche. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos, para el número 7, 3, 1, 8, de la serie, 0, 41. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos, para el número 73, 18, de la serie, 0, 41. Muy bien, y después de haber conocido los resultados de estos 5 consejos restantes, pues le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados son correctos. Muy buenas noches, los resultados del sorteo son correctos. A usted, delegado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, y por supuesto a todos los televidentes que se esperan nuestra transmisión oficial, todos los miércoles a las 11 en Punto de la Noche con la Lotería de Manizales. Recordarles la importancia de que siempre compre el billete a su lotero de confianza, 10 mil pesos el billete, 2 mil la fracción, como siempre la cita todos los miércoles, y también recordarles, por supuesto, que puede sintonizar esta transmisión completa de estos 5 consejos restantes, mañana jueves a la 1 en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!